Al ser cuestionada respecto a si personas que forman parte de la comunidad de la Universidad Autónoma de Querétaro tienen COVID-19 o son portadoras de coronavirus, la rectora Teresa García Gasca reconoció que ha sabido de algunos casos que laboran en el área administrativa, pero que desconoce la cantidad y la manera en la que han manifestado los síntomas y en qué etapa de la enfermedad se encontrarían. No tengo los datos precisos, pues es, mira, Janet, en ese sentido, pues es como cualquier ciudadano, ¿no? Y hay mucha gente que ha estado confinada mucho tiempo. Entonces, de los pocos datos que yo tengo son algunas personas administrativas y desde luego que mucha gente se ha contagiado, pero de forma asintomática. Algunos administrativos, estamos hablando de más de 100. No, no tengo el dato, no, no tengo el dato, no tengo el dato, la verdad. Sin embargo, precisó que ninguna de las personas que actualmente acude a las instalaciones universitarias porta coronavirus. Imágenes de Manuel Tobar. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.